Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me vengo el otro ni una disco solo es perdiendo el tiempo Baby ma que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Déjate ver, dime si hoy vas pa' la calle bebé Voy en el cacé pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Puesto a correr por la mía relajarte Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que te quedo en tus querimientos Te calientas, veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tú estás en la tuya mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte tú sabes la intención Períamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé esta noche bebé me traje la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde bebé no te deja ver tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes tú y yo vamos a ser más duranos Que... Y mientras me calientas veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto de ver pero estoy pendiente de ti Los pines de to' pull, la moto, pull de gasolina, pita, to' climatea Con la guay y ti me dice percho Que rico se lo metí esa noche Rangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de peleos Bebé cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes mami yo te rastreo Baby me la paso Ya no me tengo de otra Sabemos que esta noche sea larga bebé porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te haga tu eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos No sé Y mientras me calientas Te veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Resistencia Escueados Recogí Tú quieres mami Se le viran los ojos La mira y se relambe El pinta el labio rojo Esa cintura solta Esa cintura solta Baby si yo te cojo Te sigo a la altura Te sigo a la altura Te sigo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo es más cabrón Cuando algo es más cabrón si tú te sueltas Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No están mirando Vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los pésinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone cara mala Me rellena los paines de bala Y hasta deje la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tu Carmelo y tu mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le guste La tengo loca con él Solo hace troca cuando Mirándola yo le hago Yo tu Carmelo y tu mío Yo tengo mucho Ella no quiere la corona en la cabeza Ella la quiere en el vaso Paso 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 Tx 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 Ella te bloquea si no siente, quítame esa siente por si acaso El amor le dio un cantazo, y fue la gota que derramó ese vaso, yeah Las solteras estamos, ¿de dónde están? Que se reporten Se acabó la relación, no la viva Sé feliz, yo invito Sale y perrea, sale y perrea, sale y perrea, sale y perrea Dice, ni aunque me tire en el ramo me caso Por eso, sale y perrea, sale y perrea, muévete y perrea Sale y limón en un vaso, no tequila pa' que olvide ese payaso, yeah Dembow, pa' las chales, dembow ¿Dónde están las baby? Por favor, dímelo flow Que me están tirando de to' los Harry a go Empezó la carrera en su martalito, fuera a go Las bocinas en la plaza, que suena en la melaza Se fue la cuarentena, to' el mundo fuera en la casa Si no tiene la copa, ella se sirve en la taza Le dice la premie, que la to' el mundo se lo pasa Métele, métele, métele caliente Acaba con la medalla, porque es la sobresaliente El pronóstico dice que está buen el ambiente Se chida y va el bingui, ¿dónde está mi gente? Sale y perrea, bum bum, sale y perrea, mami Sale y perrea, wow wow, sale y perrea, mami Sale y perrea, bum bum, sale y perrea, mami Sale y perrea, mami, sale y perrea, wow wow, sale y perrea, mami Las solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reporten, se acabó la relación o la vida Siempre te llamo de madrugá, porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero ahorita a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él, no te sientes bien Si tú no estás, las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece Pa' ir rompiéndote to'a Nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote to'a Y encima a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Como Karol G en mi cama Como Becky G sin pijama Que ella no sabe amar Y no se quiere enamorar Y explícale lo que sientes Y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente Que te pongo caliente Bandolera Recuerdo la tembraera Yo sé que tú me deseas Tú me tienes una odisea Pa' ir rompiéndote to'a Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote to'a Y encima a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Uh-ua Regálate a la muerte, baby Regálate a la muerte, baby Uh-ua Bebecita Uh-ua La muerte va a estar de moda Por eso lo va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ella no se le amora Estar soltera está de moda Por eso lo va a cambiar Se cansó de los embustes Y a su vida le hizo un ajuste Ey Si la ves en la disco con la que ella no te asustes Puesta pa'l problema Visita a ti Te doble Dijenando Y aunque tú sientas temor, en otro dale perdón Y no le digas que no, si ella cambia de opinión Y aunque tú sientas temor, en otro dale perdón Y no le digas que no, si ella cambia de opinión Déjala volar que pronto volverá, déjala seguir y no la busques más Que si no regresas se lamentará, porque fuiste tú quien te enseñó a amar Déjala volar que pronto volverá, déjala seguir y no la busques más Que si no regresas se lamentará, porque fuiste tú quien te enseñó a amar Tito el bambino, lunitus, más flow Tito el bambino, lunitus, más flow Amor, ¿dónde estás? Yo te necesito aquí Esta vaca vela, me dice a JJC, quémame con tu candela Por eso todavía a ti te extraña el centinela Chori, cuando tú lo mueves, mueve todo lo que tienes Me vuelve loco mujer, si tú no vuelves sé que voy a enloquecer Chori, cuando tú lo mueves, mueve todo lo que tienes Me vuelve loco mujer, si tú no vuelves sé que voy a enloquecer Vuelve loco mujer, venga fuego, a mí, come back, baby I miss you back, lady, que me hace falta, te voy a enloquecer Vuelve, lady, I miss you sadly Si acaso yo, en mi life, mami, me está feeling complete The day you are lovely, this man, I'm happy Vuelve, baby, ya vuelve, te voy a dar chiquitita lo que tú quieres Mi linda flor, ¿dónde estás? Mi dulce amor, cuando volverás, no puedo seguir viviendo así Amor, ¿dónde estás? Mírame cómo sufro por ti, yo te necesito aquí Chori, cuando tú lo mueves, mueve todo lo que tienes Me vuelve loco mujer, si tú no vuelves sé que voy a enloquecer Chori, cuando tú lo mueves, mueve todo lo que tienes Me vuelve loco mujer, si tú no vuelves sé que voy a enloquecer Chori, cuando tú lo mueves, mueve todo lo que tienes Chori, cuando tú lo mueves, mueve todo lo que tienes Chori, cuando tú lo mueves, mueve todo lo que tienes Chori, cuando tú lo mueves, mueve todo lo que tienes Chori, cuando tú lo mueves, mueve todo lo que tienes Chori, cuando tú lo mueves, mueve todo lo que tienes Chori, cuando tú lo mueves, mueve todo lo que tienes Chori, cuando tú lo mueves, mueve todo lo que tienes Chori, cuando tú lo mueves, mueve todo lo que tienes Chori, cuando tú lo mueves, mueve todo lo que tienes Chori, cuando tú lo mueves, mueve todo lo que tienes Chori, cuando tú lo mueves, mueve todo lo que tienes Que nadie me aconseje que estoy en robo feo, feo, feo. ¡Atención vecino! ¡Quién está en la casa! ¡Oh! 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 ¡Hermoso! ¡Dimos los chinos! Mi puerta a triple redondezín.com ¡Buenos! ¡Somos! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! 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 Could you be love, and be love Could you be love, and be love DJ Lando DJ Lando DJ Lando DJ Lando Hoy he despertao Acariciando la noticia de que tú no volverás desorientao Dando vueltas en mi cama pensando si me amas Yo que te amao Como nadie, como un loco, amor, es como el mío, pocos hay Tu hermoso leao, rochao, porque te has marchao Y hoy desperté en la misma caja, en el mismo cuarto, en la misma cama En donde te amé, hey, eso me pone down, down, down Si no tengo de tu piel, down Si no tengo tu calor, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami yo me pongo down, down Girl, I'm dying for your love, down I can't handle anymore, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, girl, that makes me feel so down So down So down That makes me feel so down, yeah Estoy orientao, en llanto desperté Acariciando la noticia de no tenerla a usted Entiéndame, no sé que también llora Y más cuando se va la persona que más adora Estoy bien bajada, ya no tengo ni palabras Pensando en ti, dando vueltas en la cama No es fácil vivir la agonía De pensar en ti, no que mañana hay día Estoy huyendo, sufriendo, yo te hago entender Este amor yo te lo juro, quise defender Pero todo falló, en todos los intentos No aguanto la agonía y este sufrimiento Down Si no tengo de tu piel, down Si no tengo tu calor, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami yo me pongo down, down Girl, I'm begging for your love, down I can't handle anymore, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, girl, that make me feel so down Girl, can't you see Que yo no puedo vivir sin ti And my life is going down Porque no te tengo a ti Porque no estás junto a mí, oh baby Girl, can't you see Que yo no puedo vivir sin ti And my life is going down Porque no te tengo a ti Porque no estás junto a mí, oh baby You make me feel so down, oh yeah Hoy me he despertado Acariciando la noticia de que tú no volverás desorientado Dando vueltas en mi cama, apuntándote y me amando Yo desperté ¿Dónde te amé? ¿Dónde te amé? Esta noche es ando un peo Capitan doble un color, hermano Peguilla Digo en tu mirada que pide el fuenteo ¿Viste otra cosa pa? Llamada la mujer ¡Ah! 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 Que prenda la furia Ella se cree pues que anda en la suya Su mando me bulla y camina en la segura De su amiga tengo todo el respaldo Voy como un dardo para darle en el blanco No ha caído desde el viernes pasado Me huele como un trampa Ya estaba jodando DJ Nando Visita a www.djnando.com ¡Ah! Buscando esta noche es ando un peo Oye, amé, amé, amé ¡Ah! Dice tu mirada que pide el fuenteo ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! Siente deseo ¡Supra, llamé! Bailando reggaetón llamado perreo ¡Oye, amá! ¡Como! ¡Electridad! ¡Uh! Ven, muéstrame tu técnica Te estás eléctrica ¡Ah! Ven, muéstrame tu técnica aroo ¡Oye! Esto es un perreo de esos que te vuelven loca Este es un parrea de esas que te vuelve loca Parrea, 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 parrea Esa es la nena del papi Que gusta todo lo nuevo Que dice la modelo Esa es la nena del papi La que le dice la modelo Esa es la que yo quiero Esa es la nena del papá Un tipo muy donado que todo se nota Un tipo es niño que no puede acordar Que no la deja salir pero ya se la escapada Pero sigue diferente Ella es de loca a su mamá Se pone su suave cuando se la va a girar Siente un poco en la colilleta con bailar Todo el mundo la quiere pero no sabe controlar Ella es jugadora De corazón de monedora Y así tanta fuerte que enamora Ella es jugadora Yo le tengo a su mujer Yo la llamo al web Siempre la conecto aunque se que ella es arena La boca es una mujer Pa darle sexo La boca es una mujer La boca es una mujer Pa darle sexo Te quiero que se ponga Te te gusta eso que se ponga Me gusta eso que se ponga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!